En la aventura del día de hoy caminaremos entre dinosaurios, visitaremos un singular museo del automovilismo y disfrutaremos de un espectáculo con delfines. Todo eso lo encontrarás en esta región santiaguera donde se combina muy bien el mar, las montañas y la historia. Mi nombre es José Alberto y esto es Viajes de Rápido. En el valle de la prehistoria encontramos grandes esculturas de dinosaurios y animales prehistóricos hechos a tamaño real. Todas están agrupadas según sus épocas geológicas. Las piezas fueron creadas con la técnica de ferrocemento, que es una estructura metálica en el interior, es decir, una especie de rejilla y cemento en el exterior. Hay 227 estatuas y fueron construidas entre 1984 y 1989. Todas las estatuas son hechas a tamaño real, excepto la del hombre comañón. Es la escultura más alta, mide 12 metros y fue construida como el resto con la técnica de ferrocemento. Es la única escultura que su tamaño está desproporcionado, lo que me da a entender que el hombre es superior a los animales. Quizás muchos piensen que este parque jurásico-cubano, por así decirlo, se inspiró de algún modo en Jurassic Park, pero éste abrió sus puertas en los años 80 y tanto las novelas como las películas datan de la década del 90, así que quién sabe, quizás fue al revés. Inspiramos a Christon y a Spielberg. Lo cierto es que el lugar ofrece tranquilidad, con esa atmósfera prehistórica y cautivadora. Queda una pequeña cafetería, estilo restaurante, pero no esperan encontrar una variada oferta gastronómica. En el momento en que todo lo que ven aquí son miniaturas de carga alrededor de 2.700 miniaturas, todas son miniaturas que han realizado en la cárcel. Como les puedo enseñar en el fueron donadas por Pernín Fernández Holtado, un español, que en agradecimiento a todos los cubanos que han luchado, liberaron a su patria contra el fascismo, por lo único que su tipo en Cuba. Pero no solo en miniaturas, hay cartas de tamaño reales de la de 46 piezas. Entre las reliquias que aquí encontramos hay un Ford Thunderbird del año 1956 que condujo la vedette de Cuba Rosita Fornes, un Cadillac del 58 que perteneciera a Benny Murray, un Ford de 1929 que manejaba Lina Rouge, madre de Fidel y Raúl Castro, un Buick Skylar de producción limitada a tan solo 150 carros, un Cadillac del que solo hay 500 en el mundo, además de las dos primeras limoncinas que se importaron al país. Hay una Volvo de 1996 en la que fueron transportados al visitar Cuba actores como Alain Delon y Jack Nicholson. Para mí, lo más curioso resulta un auto artesanal realizado en el municipio Zongo la Maya, hecho por Longino Sánchez con un ingenioso motor a partir de una turbina de agua. El Acuario Vaconado es uno de los lugares más visitados dentro del parque, donde es posible interactuar con los delfines, tomarte fotos y nadar con ellos. El show de los delfines generalmente comienza a las 10 y 30 de la mañana. El Acuario Vaconado es uno de los lugares más visitados dentro del parque, de los delfines generalmente comienza a las 10 y 30 de la mañana. Evidentemente este lugar está devastado, fue devastado por el huracán, no se ha podido recuperar desde entonces. Lo único salvable de todo el día, el show de los delfines. Por lo demás, una tortuga, 5 o 6 veces, el lugar está cayéndose en pedazos, es una lástima. Yo recuerdo cuando era pequeño, vine aquí varias veces y siempre me encantaba. Estaba a este mismo túnel, caminaba por aquí, todos los peces se veían aquí alrededor, era algo muy lindo. Tiene alrededor de 20 metros, el lugar está en ruinas, no sé ni cómo está abierto todavía. Y duele, fue decepcionante desde que entré. Al final, lo salvable, el show de los delfines. ¡Suscríbete al canal! Y esto fue todo por hoy, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. En la descripción te dejo mis redes sociales en caso de que quieras ver alguna de las fotos que hice durante mi viaje. Gracias por ver este video hasta el final, recuerda que existen lugares maravillosos a tu alcance. No permitas que nadie te lo cuente, ven y descubrelos tú mismo. Nos vemos en la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!